Es un tip simple de un inflado con paramotor ante situaciones de viento que vayan entre los 15 y los 22 kilómetros por hora. Algunas velas que son de gran tamaño o velas muy salidas de escuela, tienen una gran sustentación. Por lo tanto, un inadecuado inflado nos va a revolcar con nuestro equipo. Cuando nosotros ponemos nuestra vela, la estamos viendo y la tenemos como totalmente enfrentada, nuestras manos han tomado las bandas A. Si nosotros, preparándonos para la situación, empezáramos a levantar nuestras manos así, la presión del viento haría que nos haga fuerza para bajar, nos dejaría las bandas en línea, la A con la B, la C, y solo nos arrastraría. Por lo que, mi sugerencia es, una vez que estamos mirando nuestra vela, tomamos la banda A, pero para prepararnos para el inflado, junto con caminar hacia la vela, levantamos nuestra mano. Y luego, la vela todavía no está haciendo fuerza, nuestro inflado va a ser con la cadera, con nuestro cuerpo. No vamos a hacer fuerza porque esto haría un levante con mucha energía que no sepamos controlar con el freno, nos levantaría del piso unos metros y nos haría caer con este equipo sobre el ar o provocándole algún daño. Por lo tanto, tomamos la bandada, caminamos hacia el equipo, hacia la vela, al mismo tiempo que levantamos nuestra mano. Y luego, no vamos a caminar hacia atrás porque al caminar hacia atrás con nuestro cuerpo erguido, lo que estamos propenso a que nos tire como de frente, de bruce hacia la vela. Por lo tanto, bajamos nuestro centro de gravedad y caminamos, o sea, ejercemos un poquito de presión cargando el poto hacia el suelo. La vela va a subir y con lo que nosotros nos levante, es decir, nos estire la rodilla y caminemos hacia esa estirada de rodilla, va a equivaler a haber caminado dos o tres metros hacia la vela para quitarle fuerza. De esta forma, trabajamos de forma cómoda en lugares pequeños y podemos controlar nuestra vela. Una vez que esté sobre la vertical, no vayamos a girar si primero no logramos algo de velocidad hacia atrás. Cuando la vela ya esté estable, es decir, ya esté, entre comillas, no volando, pero sí flotando, ahí nos giramos en el, ojalá, en una baldosa, poco menos, y al tiro, antes de enfrentar hacia donde ya sería nuestro despegue, debemos acelerar nuestro equipo a fin de que compense el retardo que tiene el empuje con este giro, es decir, aceleramos y giramos. En ese momento, nuestro pecho adelante y para no irnos hacia atrás, aplicamos un poco más de potencia. Levantamos las manos para que nos permita caminar y partimos en nuestra carrera de despegue. ¡A disfrutar!